Un gusto saludarlos a esta hora con un adelanto de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias, donde el 4 siempre conecta. Cientos de nacionales haitianos son repatriados cada día a su país de origen por la zona fronteriza de Elías Piña, donde la población apoya esas acciones migratorias de parte del gobierno dominicano. Y a propósito de esta información, el presidente ha dispuesto en el día de hoy que de mañana a las 6 de la mañana justamente estarán cerradas todas las fronteras que conectan hacia el vecino país de Haití, hasta que las autoridades haitianas desvinculen de su mente esa posibilidad de desviar un canal de riego del río Masacre, el río Dajabón. Mantenga la sintonía. Gracias por acompañarnos. El 4 conecta 6 de la tarde y 9 de la noche. Son nuestras emisiones. Gracias por ver el video.